Se ha dado la atención a Antorcha Campesina y son ellos los que no acceden a los acuerdos a los que han llegado con las autoridades, dijo Nene Magallanes, titular de Desarrollo Social. Ahí acuerdan, al presidente les dicen, dos obras tengo ahorita listas, escojan una, primero una y luego otra. ¿Cuáles obras son? Una ampliación de red en Santiago y otra en la comunidad del centro. Tenemos ya el proyecto, tenemos el levantamiento, cuando ellos regresan conmigo yo les digo, escojan la que usted quiera, empezamos y dicen, pues no, queremos cuatro, o sea, ya no es una, queremos las cuatro. Entonces no podemos negociar si no acordamos, si no respetamos los acuerdos. Simplemente yo fui a la comunidad del centro porque algunos, y tengo evidencia, tengo grabaciones, donde algunas personas decían que apenas les fueron a ofertar, que ya habían negociado con el presidente en la red eléctrica y ya les estaban empezando a pedir dinero. Entonces, pues ellos negocian con las obras, eso es lo que no se debe hacer en lo personal y en esta administración no se ha pedido ningún apoyo por parte de los beneficiarios y por eso pues a ellos les surge, pero aún así con toda esa dinámica de trabajo que ellos traen y la manera en que se han conducido siempre, pues ha sido así, todos lo sabemos que ha sido así, pero no aceptan una sola obra ahorita y terminando hacerles otra. Ellos quieren las cuatro juntas y pues no estamos en posibilidades. Con imágenes y edición de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.